Y te apareces entre la ceniza Que se escapan al hablar ¿Será que vamos tal vez muy deprisa Hasta dejar de ignorar? Y te deslizas tan suavemente Entre el deseo y la palabra Y una lágrima visolente Navegaba en mi espalda ¿Será que hay que correr? Navegaba en mi espalda Y luego abro los ojos Y te apareces en mi camino Y seduciendo a mi destino Le dices a dónde voy Y luego vienes a tocar mi puerta Y te das cuenta Que siempre has estado abierta Y te desnudando una copa de vino Te digo suerte y adiós ¿Será que hay que correr? ¿Hasta rirnos de la muerte? ¿Será que hay que volver? ¿Será que hay que volver? Entre caón y vales de mentes 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 ¿Será que hay que volver?